Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Riding Adventures, es nuestro primer vídeo hablando a cámara y para esta ocasión tenemos a Sergio Evans, Blin y yo mismo Borja Jube para contaros un proyecto muy especial. Estamos preparando un nuevo proyecto gracias a nuestros queridos amigos de Flamingo San Glases en la que vamos a poder conectar la comunidad de Longboard Freestyle Dancing de España con la escena del Caribe. Dentro vídeo. Cuba, la perla del Caribe, una isla con más de 11 millones y medio habitantes conocida entre otras cosas por su música, su historia revolucionaria, su malecón y sus coches. Pero lo que muchos no saben es que también tiene una comunidad de más de mil skaters que disfrutan del patín día tras día. Pese al gran nivel de los patinadores locales no están muy conectados a la escena internacional ni reciben muchas visitas de riders extranjeros, en gran parte porque las marcas no tienen presencia en el país. Es más, para un skater cubano es muy difícil conseguir material para patinar. Es difícil obtener cosas porque en Cuba no hay skate shop. Tenemos que esperar a que vengan algunos extranjeros que a veces nos ayudan y traen tablas, o si no, comprarse las a alguien, pero aquí generalmente es difícil conseguir tablas. Desde Riding Adventures queremos acercar la escena del Lombord Dancing y Freestyle a Cuba. Y por eso vamos a volar hasta La Habana para conocer a los skaters locales, patinar con ellos y atravesar el país montados en nuestras tablas. Además vamos a recolectar todo tipo de material para que también ellos puedan practicar el Lombord. Todo ello gracias a la ayuda de Flamingos en Glaces y el resto de nuestros patrocinadores. Allí contactaremos con Johanny Pérez, una activista del skate, del surf y de todo deporte de tabla que lucha por mantener vivo el deporte. Prepararos todos porque Daniel San, Borja Jue, Sergio Evans, Blink, Raffordogás, Doty, Chano, Mowgli y Charly Disfruta aterrizan en la Habana el 18 de octubre. ¡Hola, frío! ¡Nos vamos para Cuba! Eso es, chicos. Como habéis podido ver, nos vamos a Cuba a patinar. Vamos a conectar con los riders de allí para ver un poquito cómo patinan ellos, ver cómo viven la cultura del skate y poder descubrir otras escenas. Bueno, en esta ocasión nos tenemos que pedir un poquito de colaboración por primera vez, ya sea a nivel personal o a nivel patrocinadores, por favor, mandarnos algo de material para poder llevarnos a Cuba y poder ayudar a esta gente que de verdad no tiene con qué patinar, no tiene tablas, no tiene ruedas, no tiene ejes y lo necesitan. Os vamos a dejar abajo en los comentarios una dirección web y una dirección de mail para contactarnos. Y cualquier tipo de material que no uséis, pues siempre va a ser bienvenido en un país en el que no tienen acceso a ese material porque está muy difícil. Estar atento también a las últimas publicaciones que publicaremos en el canal de Jocos de Riddling Adventure. En los vídeos estar atentos porque sacaremos noticias nueve sobre Cuba. Así que cualquier duda que tengáis, publicárnoslo en los comentarios, y nos responderemos siempre bien. ¡Bra! 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 ¡Bra!